Tenía mucho tiempo que... ¿Qué nada? Nada. Fernando, llegas a una edad y no te... Estás a dos cuadras, Carlos. No sé si. ¿Qué voy a ver? Me lo cambiaron. Oye, qué gustoso estoy aquí. Con mi cotazo ya. Por hondo y todo el pedo, porque, oye, yo te veo. No me digas. Yo te veo y lo ponemos en la televisión, lo ponemos. Sí. Oh, mi vieja es muy fanto ya. ¿Qué tal está? ¿Eh? Mi vieja. De salud, de salud. No, se está preguntando por la salud, señor. Ah, no, porque el saludo es nada más o menos. Más está jodiendo una rodilla, pero todo lo demás. ¿No te truena? No sé, le chueca, gacho. No. Pero anda a toda madre de la señora. Te ve... Yo de repente, fíjate. Es fantudio. No, no, no. No veo con otros ojos. No, sí. Pero yo como quiera le dije, tú no vas. ¿Te quiere más a ti que a uno de los metidos de la señora? No voy a hacer que le endereces la columna, cabrón. ¿Cuánto llevo ya de casados? Fíjate, son arriba de 40. ¿40? No sé exactamente, ni me pongas en evidencia, pero yo me acuerdo que son más de 40 porque ahora en la pandemia cumplimos los 40. Me agarré una lana porque... Sí, no, ¿viste? No festejó. Ahí con un huevito lo festejamos los dos. Toma, ¿eh? ¿El izquierdo o el derecho? Con los dos. No, ahí... ¿Dónde compras su ropa? El León. ¿El León, Guanajuato? Sí, sale más barato. Sí, como no. Sale más barato allá. Y aparte te das la vuelta para allá. Sí, hay pasada. ¿A conocer otros lugares? Otros lugares, fíjate. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que se fue de viaje usted? La primera fue cuando vivía mi suegra. Porque mi suegra era de rentar autobuses para hacer viajes. ¿Ella los organizaba? No, pero larga la señora. Más larga que la cuaresma, la vieja chingada. Oye, fíjate que sacaba un chingo de feria. Porque ¿sabes qué hacía la cabrón? Fíjate. Lo puedo platicar porque ya pasó. Fíjate. Apagaba el clima del autobús. Y vendía refrescos y aguas y la chingada. Un día le dijo, oiga, prenda el pinche aire. Y una vez ya, dijo, espérame, me faltan dos refrescos. No, venga, chingada. Oh, qué buena. Está bien. Me gusta. Tiene que ser el negocio y la señora. Hay que aprovechar a Fernandito porque me dijo, órale, lo que hay. Lo que quiera en el material. Ándale, perco, pues es una tecatona. Yo traía, traía. Ahí te voy. Oye, pero lo que no sabe es que la señora vivió un tiempo con don Emitri. Dijeron juntos, o sea, se quedó en la casa. ¿Usted y su señor en su casa? Ay, no saben a nada. ¿Vivía la señora en la casa de ustedes o ustedes en la casa de la señora? No, ella vivía acá. Ok, le dieron el ojo. Sí, pues a huevo. Fíjate que una vez fui a hacer un viaje de placer al DF. ¿Por qué placer, don? Fui a dejar la chingada de su madre para allá. Mira qué placer me dio, Fernando. Hijo de su pinche madre. Gana me daban de regresar, no va a volverla a llevar. Hijo de su pinche madre. No, es que vino de visita. Mi suegro vivía allá en el DF. Ok. ¿Por qué? No, eran de aquí. Pero se fue. Pero por el jale del pinche viejo peor. ¿Qué trabajaba? ¿En qué trabajaba? ¿El suegro? Sí. No sé qué chingado se hacía el viejo. La empresa no lo sigue. Una empresa de no sé qué pedo. Pero se lo mandaron para allá, el viejo chingado, y se fueron. Ah, gracias a Dios. Ya chingamos, no, hombre. Se vino la señora que venía por dos semanas. No dijo que santa. Sí, que su pinche madre. Dos años la tuve en la casa. Por eso me dio un chingue placer llevarla para allá. Hasta que el pinche viejo ya lo dejeron para acá de vuelta y ahí estaban ya en su casa. ¿En la que tenían aquí en Oulia? Ya me la quedé yo. ¿Por qué? Pues se la compré, chingazo madre. Ah, sí. Yo no mando con chingueras, Fernando. A ver, antes que se muera, ¿cuánto? Vámonos. ¿De dónde saca la feria de WMT? Tengo negocios, Fernando. Fíjate, tuve transportes, ganadero. Ganadero. Y otras cosillas ahí. Negocios. Negocios. No, no chuecos. No, no chuecos. Todo legal, todo legal. Todo legal, pero pues ya sabes que compárense, mi hermano, compárense, óralele, compárense. Ah, sí, sí. Y yo te ponlo por acá y yo, y así. De hecho, tuvo un rancho. ¿Tenía rancho? Chingón Soter, Fernando. ¿Cuántas veces? No, estarías de amare, estarías, estarías. La barra de atrás no la ves, cabrón. Sí. Digo, no le he puesto. No la verías. No, que son chingazos de metros. Son chingazos de metros. Imagínate, para acá, para Carereita. Ok. ¿Por el Tito? Por el Tongo. Ah, no, no. Tito viene para San Juan. Sí. Yo estoy para el otro lado. Para el otro lado. Ah, sí. Bueno, no soy del otro lado, no. No, estoy para el otro lado de Carereita. Pero usted iba a andar buscando. Dijo, me ha dicho que en Gualagüices no. Fíjate, lo que hice primero, comprar en Gualagüices, Fernando. Nomás que... Pero pues Toño Pequeño tiene todo. No, sí. Aparte, aparte que Toño Pequeño tiene todo. No. Las hectáreas que yo quería se salían del pueblo. Oye, ya has pasado por la carretera, cabrón. Bienvenidos a Gualagüices. Y luego dos minutos, pues, feliz viaje de Gualagüices. Oye, está bien chiquitivo. Pero ahí Toño Pequeño es más de la mitad. Oh, sí. Un saludo también a Toñito Pequeño. A todo el grupo pesado. A toda la raza de pesado. Al concierto. Al de la regla. Al concierto. Cállate. No me pedón que agarramos y huele. No, baile, baile. ¿Compró boleto? Sí. No, me lo regaló el chulo. Beto. Chulo. Ah, el chulo. Sí, pero es que Chulo es muy amigo de Beto, ¿no? Sí, pues eso. Mayates. Mayates, son mayates. Pero, ¿quién gana la vuelta ahí o qué? ¿Quién? Ah, de... No, no sé. Yo no me quiero meterme en esos pedos, pero no. Oye, qué bruto. ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti sin ganar? ¿Y a ti sin ganar? ¿Y a ti sin ganar? ¿Qué mano tenía Don Eugenio? Sí. ¿Y a ti? Oye, no estaba viendo anoche videos de YouTube. Estaban ahí contando. No contó el perro Barumo. El de... Que su tío trabajaba en cervecería. Ah, sí. Que se bajó. Es muy nuevo ese. Sí, busqué la fecha y no era tan viejo. Por eso me lo sé desde que veía Don Eugenio. No, no. Oh, ese chiste lo contaba yo en la primaria, dígate. Y no jalaba. Y no jalaba. Entonces... No, saludo para Burgo. Saludo para Burgo. No es que esa mía se le va en la onda. Sí, pues es que... Ya está grande. Digo, esperamos que cuando salga este programa... Yo lo había contado, chiquillo. Que cuando salga este programa, siga vivo. Esperemos que... Sí. Que sea lo primero. No, jajete. No, jajete. La boca está de charrón. ¿Tú qué le conoces acá al albiterio? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué conoces de su vida? No, es que... Ahí también me tienes y la madre sabe todo. Yo lo que no le sabía, tío. El otro día, digo, yo ahí... Andaba presuntoso, señor, que porque había comprado una máquina que para sacarle la leche de las vacas. ¿O no? Ah, pero... No, pero ese me lo regaló un compadre. Ah, ¿se le ha dado un compadre? No, me lo regaló un compadre. Un compadre mío de allá de Allende. Ajá. Me lo regaló. Deja, echan la chinga de su madre. Y me lo llevé para probarle a algunas vacas. Ah, qué bruto, cabrón. No, qué bueno. No estaban las vacas bien lejos de madre. Y bueno, dice madre, vos. Esa no la verdad, me lo he explicado. No, pues es que había que probarle de alguna manera, Fernando. Y vieras que cuando la aprendizas se hacía... Hacía una chupadita así con madre. Eso se succionaba. Puta madre. Dije, pues total, no mato yo. ¿Y qué hizo? Qué bruto. Se lo puso... No, me caí a este Fernando. Una chulada. ¿Cuántos litros? Una chulada. No, espérate, güey, le hablé. No se podía apagar la chingadera. Le estaba yo picando y no se paraba. Y decía yo, ya, ya, amiguita, ya. Ya, ya, ya. Ya párale tu pedo y no salía la chingadera. Hijo de su pinche madre. Le hablé a mi compadre que me la regaló. Le dije, oye, cabrón, ¿cómo se apaga esta chingadera? Dijo, no, hombre, meterio, sacando cinco o seis litros se apaga sola. Hijo de su... Seis meses me quedé allá en el rancho. Apenas se andan reponiendo los humanos. No. Pero fíjate, está chingona porque yo tenía mucho tiempo que... ¿Qué nada? Nada. Fernando, llegas a una edad. Y no, también las trazas a dos cuadras. No, no, pero pues... Ya no lo vamos a invitar, ¿eh? No, llegas a una edad que aquel cabrón... Ya nada. Como Zabalito es congelado. Ya no se congela el bonais. Ya claro. No, compadre, pues llegas a una edad y es natural, es normal. O sea, que ya no paraguas. No, pues batallas. O sea, no es lo mismo que antes. Pero hay unas pastillas muy buenas. Ah, sí. ¿Azules? Hay un día madre de Fernando. Está el de la fil, está el de la fil, que ese está más cabrón. Porque ese dura más 36 horas. Hace cuenta como perro muerto. Sí, no sé. Fíjate. Un perro con cal. Hombre, gancho. Sí, pero que eso llamaré. Fíjate, fíjate. Las traigo yo siempre en la camioneta. Este cabrón se enoja. ¿Por qué las traes en la camioneta? Sí, se enoja. Y aparte, pues con el sol y todo, se puede coger. ¿Para qué crees que las traigo en la camioneta, Fernando? Pues, oye, cabrón, pues... Por si... Por si acaso... Se ocupan. ¿Hace cuánto, no? No, pues yo, ¿cuándo se presenta? Porque en los shows, voy con los shows ahí. Fíjate, no sé por qué chingado le da mucha risa a la gente que les cuente las historias. Yo cuento lo que... Lo que vivió. Lo que pasa en la casa. Pero no es medio exagerado, de repente. Lo que pasa en la... No, no, yo nomás lo que hace en la casa. Nomás lo que... Y le da un chingo de... La gente le da risa a ese pedo. Pues, qué chingado estará de gracia a la madre esa. Yo me quejo de la madre y la gente le da risa. Hay cosas que se no puede platicar. No, pero fíjate, una vez me pasó que traía yo las pastillas en la camioneta, Fernando. Cuando me abrieron la pinche camioneta, porque las traigo en un maletincito, como botiquín. Pues yo creo que los carones pendejos creían que traía yo dinero, no sé qué chingados. Me cristalearon la camioneta, me sacaron la chingada, se llevaron las pastillas. Compadre, más que coraje, sentí una impotencia. ¿Qué que la chingada? Pues ya no tenía ganas. No, tamadre. No, y tan caritas son, son caritas. ¿Sus caras? Pues bueno, para mí, porque me decía un compadre, ahora que fuimos, me decía el güey, vamos. Pero que se levante no tiene precio. No, eso sí, eso sí. Pero me decía un compadre, oye, vamos a hacer una carnita, ahí hay gente. Y yo, no hombre, cabrón, no puedo. ¿Por qué no puede comer carne? Yo estaba en la presión alta. Le dije, no me tengo la pensión baja. Ese es el pedo. No, pero es que está cabrón, como quiere invertirle. ¿Cómo cuántas mujeres ha convivido usted? Me calla acá, Fernando. No, cállate, hijo de la madre, de la madre. Porque yo, ¿qué pasó? ¿Con cuántas ha dormido, hombre? Ah, dormido con ninguna. No, dormido no. Pero, ¿qué tal? No, dormido en la casa. Oye, ¿no están grabando ese pedo? No, no, no. No están apagando las cámaras. Ah, sí, estamos platicando a manos nosotros aquí, nosotros tres. Sí, como quiera, yo soy fiel. ¿Sí? Sí, yo soy fiel de la madre, Fernando. Pero, ¿cómo si me dice que ha salido con muchas mujeres? O sea, yo soy fiel. A este le vale más. Este es el pinche terco, cabrón, que... Y me avisa. Allá, allá, allá. Y empuja así para el lado de un tal... Como direccional. No, empuja para el lado de un tal animalón, cabrón. No, dale. Hámonos para allá. Y, pues, ¿qué hago yo? Pues, ándale, terco, yo te acompaño. Y le digo, métete, yo aquí te espero. ¿Qué tanto puede ser que se vaya bastantito por ahí? Pues, ¿qué tiene? No, pero nada, doña. No, 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 no se crea. Pero si se está grabando esto, se va a enterar a su señora. Hombre, qué chingado. Ah, pues ve a Fernandito. Sí, pues sí, hombre. Pásame el usuario. ¡Chill! ¡Chill! ¡Chill!